Ante el impacto de la COVID-19, recesaron en Cienfuegos las actividades hoteleras, tiempo para perfeccionar el producto turístico de la zona. La llegada a Cuba de la pandemia del COVID, eso trajo como consecuencia que tuviéramos que reordenar nuestras fuerzas de trabajo hacia otro grupo de actividades fundamentales, sobre todo aquellas relacionadas con la mejora de los productos turísticos en cada una de las instalaciones que se le hicieron a las mismas, destacándose sobre todo las instalaciones hoteleras y en particular los de Rancho Luna, que fue el que más mejoras se le hicieron. También se tuvo que reordenar nuestras ofertas gastronómicas e instalaciones de nuestra hoteleras con dos modalidades, una modalidad para llevarles a la casa, a la población, y otra modalidad que fue la de elaborar para pasar y comprar y llevar, suspendiendo casi todas las actividades de restaurantes y esa actividad. No pocos trabajadores de la industria del ocio resultaron reubicados en objetivos priorizados para el país, como la agricultura, servicios, hospitales y centros de aislamientos para sospechosos de la pandemia. El programa Turismo Más Higiénico y Seguro, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, resultó un proceso que, tras la reapertura de instalaciones turísticas para el mercado nacional, evaluó las condiciones de cada instalación para ofrecer calidad y seguridad. Comenzó la reapertura de un grupo de instalaciones nuestras que estaban cerradas, concentrándose en los hoteles de playa y en la actividad extrahotelera, que también se le hizo una inspección por una guía sanitaria que teníamos para poderlo certificar, que era un requerimiento con el proceso más higiénico y seguro. Hoy todos los que los están prestando servicio están certificados y cuentan con esa condición. En la actualidad, el turismo internacional llega al territorio con la apertura del Hotel San Carlos, de la cadena Melía y el Hotel Rancho Luna, destino de sol y playa. Entretanto, para el final del año, el turismo cienfueguero diseña ofertas para compartir con sus clientes. Estas actividades están concentradas, en el caso de la extrahotelera, en brindar cena especializada en cada una de las instalaciones que nosotros tenemos. En el caso de la hotelería, estaríamos brindando también la cena desde el Hotel San Carlos y el Hotel Unión, sobre todo alrededor de la piscina de la Unión. Y en el resto de las actividades hoteleras, bueno, lo estaríamos haciendo con los huéspedes que tenemos en cada una de las instalaciones. Las estrategias hacia 2021 se centran en potenciar las opciones para revitalizar el sector turístico de la isla. Está también una estrategia nueva de trabajo que estamos trabajando, que es rediseñando los productos de palmares, los cuales van encaminados a que la mayoría de las ofertas que puedan brindarle a los turistas y a la población, en el sentido general, sean mayoritariamente de alimento y no de bebida. Y reordenar la bebida en las instalaciones que lo lleven, pero nosotros estamos trabajando en ese sentido. También va a haber en el año próximo un reordenamiento de la actividad nuestra en las cadenas de tiendas, que se va a convertir en un grupo de tiendas especializadas y mejoraría también el servicio que podemos estar brindando. Ofertar destinos más seguros y elevar la calidad de productos para la recreación y el esparcimiento son líneas de trabajo para el turismo en tierras sureñas. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.